Este viernes se celebrará en Tuluá el Día Internacional de los Humedales. Con la participación de los entes encargados como es Tuluaseo, CBC, Sedama y el que está organizando este evento es como tal, es Azolago. ¿Azolago qué es? Azolago es una organización que se hizo desde el año pasado con vendedores, vecinos y particulares. Y también invitar a las personas que quieran ser parte de él, lo pueden hacer. ¿Qué vamos a hacer ese día? Ese día la tarea se va a hacer de las 2 de la tarde principalmente. Principalmente vamos a recoger residuos sólidos con la ayuda de la Policía Ambiental. Luego le vamos a dar el agradecimiento a la Madre Tierra, que es lo más importante de ese espacio. Por segundo vamos a hacer una caminata porque hay muchos tuluños, como lo sabemos, de que no conocen la historia de la humedal, la importancia, para qué nos sirve la humedal. En fin, todo eso, la primera parte. Por segundo vamos a hacer una lúdica con los niños a mano de Centroaguas. El objetivo es concientizar a las personas sobre la preservación y cuidado de los humedales. Lo más importante es que todos los tulueños nos empoderemos de este espacio, que este espacio es maravilloso. Uno de los humedales representativos para el municipio es el lago Chilicote. Se decía que esto era como una balastrera, como tal. Cuando se comenzó a hacer la cuestión del ferrocarril, quedó un hueco como tal. Entonces, ¿por qué se le llama Chilicote? Chilicote se le llama porque dentro de Estados Unidos hay un pueblo que se llama Ohio y dentro de Ohio hay un pueblo que se llama Chilicote. Entonces, como anteriormente había una hermandad entre ciudades, se llevó a cabo el nombre de Chilicote. Los humedales, según expresó Fabio Paredes, le dan vida al municipio. Este espacio es único. Incluso, el único municipio que tiene un humedal dentro de la ciudad es Tuluá. Y se puede notar que aquí un domingo vienen familias, viene mucha gente, incluso gente de afuera vienen acá a mirarse que esto es lo mejor de Tuluá, se puede decir. Bueno, vamos a extender la invitación, mirando ya la cámara, a la ciudadanía en general para que los acompañe este viernes 2 de febrero. Muy buenas a todos los tulueños y tulueñas que nos acompañan, que ese día 2 de febrero que nos acompañen desde las 2 de la tarde. Que vamos a hacer algo único para ayudarnos a conservación de esta humedal, este sitio tan importante que es de, no solo aquí de Tuluá, sino a nivel Colombia.